El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, expresó este jueves que no se acuerda de esa promesa que hizo el gobierno con los residentes del sector Villarreal abajo, quienes dijeron que el gobierno se comprometió en sacarlo de ese lugar por el peligro que representa. A sacarlo de suavidad y llevarlo a otro lugar, porque nosotros no hemos hecho ese compromiso. Aquí todo lo que se ha dicho en aquella oportunidad, que va a ser un promedio casi de dos años, de que iba a venir un programa de arreglo y hacer algunas casas para que fueran más afectados. Y el gobierno en aquella oportunidad comenzó a cumplir con muchas de esas necesidades. Y prueba de eso fue que se hicieron varias casas en Barrio Azul, en el sector de Santa Ana, que era la zona más vulnerable, y también se hicieron casas en San Francisco de Macorri, y también en otros lugares como el Bajo Yuna, etcétera, etcétera. Así que yo no veo esa necesidad de alarmarse y de decir que el gobierno se comprometió con los que están en ese sector, a que se llevan a localizarse en otro lugar. Yo no me acuerdo de esa promesa o ese compromiso que se le dio a ellos. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.